Nos encontramos en la terminal de buses, El Porvenir, acá en la ciudad de Río Blanco, donde el día de hoy, 4 de noviembre, miércoles 4 de noviembre, han suspendido el transporte hacia Muzlucucú, San Pedro del Norte. Vamos a hablar específicamente con uno de los transportistas de esta terminal de buses, como es el transporte de Vanegas. ¿Qué le han comunicado el día de hoy? Sí, a través del Ministerio de Transporte, la delegación de Matagalpa, pues se nos comunicó hoy a las 6 de la mañana, que queda paralizado el transporte hacia Ciuna, Muzlucucú, San Pedro del Norte y Huacana de Paigua, por motivos del huracán Eta que está afectando esta zona, y pues hasta nuevo aviso. En el caso de ustedes de transporte de Vanegas, ¿tienen cuántas unidades del tren voluminero? A Muzlucucú tenemos dos. ¿Y el día de hoy no van a trabajar? No vamos a trabajar en absoluto porque es orientaciones del Ministerio de Transporte. ¿Hasta el momento no nos han dicho que a partir de cuándo? Hasta que esto, por ejemplo, los ríos de Muzlucucú, Lizagüez, del Guineo, están casi por deportar el puente, entonces hasta que eso reduzca, hasta que bajen las aguas. ¿Ya hoy en la mañana no salieron nadie? No, todas las unidades están paralizadas. Las que salieron y no le dieron el aviso, pues quedaron en Muzlucucú, hasta ahí llegaron, por medio, porque ese puente también está bastante peligroso, entonces hasta ahí llegaron, ahí están parqueados. Ha suspendido el transporte hacia el Triángulo Minero, Muzlucucú y San Pedro del Norte. Vamos a hablar con Luis. Luis, háblanos, ¿a qué hora ustedes ya informaron a los transportistas de que quedaba detenido prácticamente el transporte? Buenos días, David. Bueno, lo que es la costa se había notificado desde ayer, ¿verdad? Entonces a nosotros se nos dio la información a eso de las cinco y media de la mañana. Ya de las cinco y media de la mañana habíamos estado monitoreando sobre la llena de los ríos, algunos árboles caídos en el camino. Entonces por orientación de las autoridades, director y el ministro, se nos orientó pues de que lo que es el transporte para Ciuna, San Pedro y Bucana de Paigua se paralizaba hasta nuevo aviso pues porque estamos teniendo llenas en los ríos y podríamos ocasionarnos un accidente al querer intentar un bus pasarse a los ríos. Entonces manejo también que la alcaldía iba a parar el transporte por el mismo... Por lo mismo que estamos pasando, entonces estamos aquí esperando a nueva orden a ver qué pasa. Por el momento no va a haber transporte para Ciuna, San Pedro, Bucana de Paigua y posiblemente la alcaldía tampoco el día de hoy. Hasta nuevo aviso. Hasta nuevo aviso. Matagalpa, Managua... En el caso de Río Blanco, Matagalpa y Managua pues el transporte no está tan fluido pero algunas unidades han salido. Todo depende de la demanda de usuarios también porque manejamos que al darse estas cosas pues la gente no sale, no viaja. Entonces si no hay demanda las unidades no salen. Hasta el momento pues tres unidades no han fallado porque no ha habido demanda de pasajeros. No hay todavía un aviso concreto de que si estas unidades van a ser también paralizadas. Vamos a esperar a ver qué pasa en el transcurso del día. De esta manera nosotros hemos realizado un recorrido por las principales calles también de la ciudad de Río Blanco y como ustedes están observando pues así ha estado desde el día martes todo el día y toda la noche amanecer hoy miércoles 4 de noviembre una lluvia en el caso de anoche y hoy por la mañana bastante cerrado este aguacero desde la ciudad de Río Blanco. Con cámara de Otoniel Mendoza yo me despido desde la ciudad de Río Blanco. Yo soy David Mendoza. Yo soy David Mendoza. Yo soy David Mendoza. Yo soy David Mendoza.